Hoy leemos dos cuentos del escritor estadounidense Ernest Hemingway. Coast Country en la nieve y Tres días de vendaval. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de la década de 1920 y mediados de la década de 1950. Ganó el premio Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar. Y al año siguiente el premio Nobel de literatura por su obra completa. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te guste. Campo a través en la nieve. Un cuento de Ernest Hemingway. El fonicular se detuvo después de recorrer otro trecho. No podía seguir más allá, ya que la nieve estaba amontonada sólidamente entre los rieles. El vendaval barría la superficie abierta de la montaña, dejando cierto espesor de nieve. Nick, que estaba encerrando sus esquíes en el vagón de equipaje, puso las botas en las puntas de hierro y cerró fuertemente la abrazadera. Luego saltó a un lado del furgón. Se volvió repentinamente y empezó a deslizarse por la pendiente con mucha rapidez, agachándose y arrastrando sus esquíes. George se hundió en la capa blanca que se extendía debajo. Apareció de nuevo y volvió a perderse de vista. El ímpetu y el veloz descenso por una empinada ondulación de la montaña despojaron a Nick de sus pensamientos y sólo le quedó el efecto del maravilloso vuelo, impidiendo toda una sensación en su cuerpo. Después de una leve subida, la nieve pareció abrirse bajo sus pies y prosiguió a mayor velocidad ya en el último declive, largo y empinado. Se había acucrillado hasta estar casi sentado sobre los esquíes, tratando de que el centro de gravedad se mantuviese bajo. La nieve daba la impresión de una tormenta de arena. Se dio cuenta de que se deslizaba demasiado deprisa, pero continuó así. No iba a aflojar. Fue entonces cuando un espacio de terreno cubierto de nieve blanda y con una depresión producida por el viento le hizo caer. Nick dio varias vueltas en medio del estrépito de los esquíes. Parecía un conejo herido. Por último, quedó clavado en el suelo, con las piernas cruzadas y los esquíes encima. Tenía la nariz y las orejas llenas de nieve. George se encontraba un poco más abajo. Estaba quitándose la nieve de la chaqueta con fuertes palmadas. —¿Cómo está la pendiente? Nick sacudió los esquíes tendido de espaldas y luego se levantó. —Te has dado un hermoso porrazo, Mike —gritó a Nick—. La nieve está demasiado blanda. Yo me caí del mismo modo. —Tienes que mantenerte hacia la izquierda. La pendiente es pronunciada, pero lisa, con un cris y a fondo, debido a un cerco. —Espera un segundo. Iremos juntos. —No. ¿Por qué no vas tú primero? Me gusta ver lo que haces. Nick Adams pasó al lado de George con sus anchos hombros y sus cabellos rubios que presentaban todavía restos de nieve. Sus esquíes empezaron a deslizarse por el borde y, después ascendió rápidamente, silbando por la cristalina nieve en polvo. Parecía flotar y sumergirse mientras subía y bajaba por las onduladas pendientes, apoyándose en la pierna izquierda. Al final, cuando se acercó con ímpetu a la alambrada, manteniendo las rodillas bien juntas y forzando el cuerpo como si estuviese apretando un tornillo, dio una repentina vuelta hacia la derecha, provocando un remolino de nieve, y continuó con lentitud, paralelo a la ladera y el alambrado. Luego levantó la vista hasta la cresta de la colina. George estaba bajando por la pendiente ondulada, arrodillándose, con una pierna doblada hacia delante y arrastrando la otra. Sus bastones colgaban como las patas delgadas de ciertos insectos y hacían saltar trozos de nieve al rozar la superficie. Por último, el cuerpo, que parecía arrastrarse de rodillas, cogió espléndidamente la curva y George se acucrilló, movió hacia delante y hacia atrás ambas piernas y se inclinó en dirección contraria, mientras los esquíes acentuaban la curva como puntos luminosos, todo en una salvaje nube de nieve. —Le tenía miedo a Crist —dijo George—, la nieve era muy blanda. —Te diste un hermoso porrazo. —Tal como tengo la pierna no puedo hacer el telemark —dijo Nick. Nick oprimió con su esquí el hilo superior del alambrado y permitió así que pasase George. —Después lo siguió rumbo a la meta. Atravesaron el bosque de pinos conservando la misma postura. Poco a poco el camino se bruñía de hielo, tiñéndose de color naranja y amarillo de tabaco a causa de los troncos que habían llegado hasta allí. Los esquiadores continuaron yendo por el lado en donde había nieve. El sendero se hundía en un arroyo y luego seguía a cuesta arriba. Desde el bosque pudieron ver el largo edificio de bajos aleros, desgastado por la intemperie. A través de los árboles parecía tener un matiz amarillo descolorido. Los marcos de las ventanas estaban pintados de verde, aunque la pintura se desconchaba. Nick aflojó las abrazaderas de uno de sus bastones y se quitó los esquís, agitándolos. —Será mejor que los dejemos allí —dijo y subió por el empinado sendero con los esquís al hombro. De vez en cuando sacudía los pies para que no se le helaran. Detrás iba George. Oía su respiración y el ruido que hacía al sacudir los pies. Amontonaron los esquís junto a la pared del albergue. Luego sacudieron los pantalones para quitarse la nieve. Agitaron las botas para dejarlas limpias. Y entraron. Dentro estaba muy oscuro. En un rincón del salón, la gran cocina de porcelana atenuaba a la venumbra. El cielo raso era bajo. A lo largo de una de las paredes había pulidos bancos y mesas manchadas de vino junto a la cocina. Dos huidos fumaban en pipa y bebían sus vasos de vino fresco. Los muchachos se quitaron las chaquetas y se sentaron junto a la pared, frente al hornillo. En la sala o condigua dejó de cantar la voz femenina y apareció una mujer con delantal azul para ver que querían tomar los recién llegados. Una botella de Sion, pidió Nick. ¿Te parece bien? Muy bien, contestó George. Tú conoces los vinos mejor que yo. Me gustan todos. La mujer salió. No hay nada que se pueda comparar al deporte de esquí, ¿verdad? Dijo Nick. Esa sensación que uno experimenta al bajar a toda velocidad. Ah, dijo George. No hay palabras para expresarlo. La mujer volvió trayendo el vino. El corcho de la botella le dio bastante trabajo, pero Nick logró abrirla. La mujer se fue. Y después oyeron que cantaban en alemán en la otra habitación. Se han caído algunos trozos de corcho, pero no importa, dijo Nick. Nick, ¿tendrá alguna tarta esa mujer? Veamos. La mujer volvió de nuevo y Nick observó entonces que su delantal cubría el bulto de su preñez. ¿Por qué no debí verlo cuando vino por primera vez? Pensó. ¿Qué estaba cantando? Le preguntó. Ópera, ópera alemana. No tenía interés en hablar de aquel tema. Si le gusta todavía y un poco de tarta de manzana. No es muy cordial, ¿eh? Dijo George. Oh, al fin y al cabo no nos conoce. Y tal vez haya pensado que íbamos a hacerle bromas por lo que cantaba. Es de allí, donde hablan alemán y aquí no está en su ambiente. Además, va a tener familia sin haberse casado. Y eso le hace quizá más susceptible. ¿Y cómo sabes que no está casada? ¿Por qué no lleva anillo, diantre? A casi todas las mujeres de este lugar les ocurre lo mismo antes de casarse. En aquel momento se abrió la puerta y entró un grupo de leñadores. Sus botas promovieron un gran estrépito en el piso del salón. La criada trajo tres litros de vino fresco para la reunión y los leñadores ocuparon las dos mesas. Se habían quitado los sombreros y fumaban en silencio. Algunos estaban apoyados contra la pared y otros echados sobre la mesa. Afuera los caballos de los trineos acudían de vez en cuando la cabeza haciendo sonar los encerros. George y Nick estaban contentos. Eran grandes amigos. Sabían que tenían por delante el viaje de regreso a través de la nieve. ¿Cuánto tienes que volver a la escuela? Preguntó Nick. Esta noche, respondió su compañero. Tengo que tomar el tren que sale de Montreux a las diez cuarenta. ¿Cómo me gustaría que pudieras quedarte para acompañarme mañana a Dentilus? Primero está la educación, expresó George. Caramba, Mike. ¿Qué te parece si nos entregamos a la vagancia? Tomamos el tren y vamos con nuestros esquís hasta donde se pueda correr bien. Después seguimos y nos hospedamos en cualquier cantina. Atravesamos las montañas de Oberlambers, subimos hasta Balaís y corremos la escadina. Luego renovamos el equipo con suéteres y pijamas hasta nuestras mochilas. Eh, sí, que nos importe un comino la escuela ni nada. ¿Qué me dices? Sí, y después seguimos hasta la selva negra, vaya, los mejores sitios. Allí fuiste a pescar el verano pasado, ¿no es cierto? Sí. Comieron la tarta de manzana y bebieron el resto del vino. George echó atrás contra la pared y cerró los ojos. El vino me hace siempre sentirme así, dijo. ¿Mal acaso? Preguntó Nick. No, estoy bien, pero me encuentro raro y divertido. Lo sé, claro. ¿Quieres que pida otra botella? Sugirió Nick. Por mí no, contestó George. Nick estaba apoyado con los codos encima de la mesa y George recostado contra la pared. Así que Helen va a tener un hijo, dijo George balanceando la silla para acercarse de nuevo a la mesa. Sí. ¿Cuándo? A fines de verano que viene. ¿Estás contento? Ahora sí. ¿Volverán a los Estados Unidos? Creo que sí. ¿Tienes deseos de volver? Yo no. ¿Y Helen? Tampoco. George guardó silencio. Estaba mirando la botella y las copas vacías. Es una porquería, ¿verdad? No, exactamente no. ¿Irán a esquiar juntos alguna vez en los Estados Unidos? No sé. Las montañas no valen mucho. No, son muy rocosas. Además, hay muchos montes y están demasiado lejos. Sí, dijo George, en California. Sí, dijo Nick. En todas partes en las que estuve, vi lo mismo. Ajá, así es. Después de pagar, los suizos se levantaron y salieron. Me gustaría que nosotros también fuésemos suizos, dijo George. No te olvides de que los suizos tienen paveras, advirtió Nick. No lo creo. Yo tampoco. Nick y George se echaron a reír por la ocurrencia. ¿Y si esta es la última vez que esquiamos, Nick? No es posible. Yo no lo haría si no me acompañases. Bueno, entonces volveremos a esquiar. Tenemos que hacerlo, agregó Nick. Nick. Tendríamos que prometerlo. Nick se puso de pie y se abrochó bien la chaqueta. Se inclinó sobre George para recoger los dos palos de esquiar que estaban contra la pared y clavó uno en el suelo. No se gana nada con hacer promesas, expresó. Luego abrieron la puerta y salieron. Hacía mucho frío. La nieve montonada estaba dura. El camino subía por la colina hasta el bosque de pinos. Los dos amigos fueron a buscar los esquís que habían dejado junto a la pared del albergue. Nick se puso los guantes. Entonces George empezó a subir por el camino con los esquís al hombro. Volverían juntos al pueblo. Fin Tres días de Vendaval Un cuento de Ernest Hemingway La lluvia escampó cuando Nick dobló para enfilar el camino que atravesaba el huerto. Ya habían recogido la fruta y el viento de otoño soplaba entre los árboles pelados. Nick se detuvo y tomó una manzana agua desde el suelo, a la orilla del camino, reluciente en medio de la hierba marrón debido a la lluvia. Se metió la manzana en el bolsillo de su gruesa chaqueta maquinau. El camino salía del huerto y llegaba hasta lo alto de la colina. Allí estaban la cabaña, el porche austero, el humo que salía de la chimenea. Detrás estaban el garaje, el gallinero y el segundo renuevo del año de los árboles madeleros, que formaban una especie de seto contra el bosque de atrás. Los grandes árboles se mecían al viento en la lejanía. Era la primera tormenta de otoño. Mientras Nick cruzaba el campo abierto que quedaba por encima del huerto, la puerta de la cabaña se abrió y salió Bill. Se quedó en el porche, con la mirada perdida. —Bueno, Wimix —dijo. —Hola, Bill —dijo Nick subiendo los escalones. Se quedaron el uno junto al otro mirando el paisaje, el huerto, que quedaba al otro lado del camino, los campos más bajos y el bosque desde la punta hasta el lago. El viento soplaba directamente sobre el lago. Veían la espuma que se formaba en la punta de Tim Maill. —¿Cómo sopla? —dijo Nick. —Soplar así durante tres días —dijo Bill. —¿Está tu padre en casa? —dijo Nick. —No, ha salido con la escopeta. Entra. Nick entró en la cabaña. En el hogar había un buen fuego. El viento lo hacía rugir. Bill cerró la puerta. —¿Quieres un trago? —dijo. Fue a la cocina y volvió con dos vasos y una jarra de agua. Nick tomó la botella de whisky del estante que había sobre la chimenea. —¿Así está bien? —dijo. —Así —dijo Bill. —Se sentaron delante del fuego y bebieron whisky irlandés con agua. —Tiene un gusto ahumado buenísimo —dijo Nick y miró a través del fuego el vaso. —Es la turba —dijo Bill. —La turba no se puede convertir en licor —dijo Nick. —No hay diferencia —dijo Bill. —¿Has visto turba alguna vez? —preguntó Nick. —No —dijo Bill. —Yo tampoco. Sus zapatos, muy próximos al fuego, comenzaban a echar vapor. —Será mejor que te quite los zapatos —dijo Bill. —No llevo calcetines. —Quítatelos y sécalos. —Te traeré unas medias —dijo Bill. Fue al piso de arriba, entró en el desván y Nick lo oyó caminar sobre su cabeza. El piso de arriba, debajo del tejado, estaba abierto y era ahí donde Billy, su padre y también Nick, dormían a veces. Al fondo había un vestidor. Movían los cadres para apretarlos de la lluvia y se tapaban con ellas impermeables. Bill dejó un par de gruesas medias de lana. —Ya no es tiempo de andar por ahí sin calcetines —le dijo. —No me gusta volver a ponérmelos —dijo Nick. Se puso los calcetines y se dejó caer en la silla colocando los pies sobre la pantalla que había delante del fuego. —Vas a bollar la pantalla —dijo Bill. Nick retiró los pies y los puso a un lado de la chimenea. —¿Tienes algo para leer? —preguntó. —Sólo el diario. —¿Cómo les fue a los karts? —Perdieron dos partidos seguidos con los gigantes. Debió de ser muy fácil para ellos. —Para ellos no es nada —dijo Bill. Mientras McGraw pueda seguir comprando a todos los buenos jugadores de la liga no hay nada que hacer. —No puede comprarlos a todos —dijo Nick. —Compra a todos los que se le antoja —dijo Bill— o hace que estén descontentos para que tengan que vendérselos. —Como anything —aprobó Nick—. Ese tonto le vendrá muy bien. Bill se levantó. —¿Sabe batear? —surgió Nick. El calor que llegaba del fuego le cocía las piernas. —También es un buen jugador de campo —dijo Bill—, pero ha perdido partidos. —A lo mejor para eso lo quiere McGraw. —A lo mejor. Siempre hay más de lo que sabemos —dijo Nick. —Por supuesto, pero para vivir tan lejos estamos bastante bien informados. Y si no ves los caballos, es más fácil elegirlos. —Así es. Bill bajó la botella de whisky. Su manzana la abarcó por completo. ¿Sirvió en el vaso de Nick? —¿Cuánta agua? —La misma. Se sentó en el suelo junto a la silla de Nick. —Me gusta cuando llegan las tormentas de otoño. Y a ti. —Es muy bueno. —La mejor época del año. —¿No sería horroroso vivir en la ciudad? —Me gustaría ver la serie mundial. —Bueno, ahora son siempre en Nueva York o Fidalefia. O sea que nos iba a dar igual. —¿Crees que los karts ganarán alguna vez en el campeonato? —No mientras vivamos —dijo Bill. —Caramba, se volverían locos. —¿Te acuerdas de cuando les iba tan bien antes de tener el accidente del tren? —Chico. Dijo Nick al recordarlo. Bill extendió el brazo para tomar el libro que estaba sobre la mesa debajo de la ventana. Estaba boca abajo. Tal como lo había dejado al salir al abrir la puerta. Sostuvo el vaso con una mano y el libro con la otra, recostándose contra la silla de Nick. —¿Qué lees? —Richard Faveler. —No pude con ella. No está mal. No es un mal libro. ¿Qué más tienes que no haya leído? —¿Has leído The Forest Lovers? —Sí, aquel en que todas las noches se meten en la cama con la espada desenvainada entre ellos. —Ese es un buen libro. —Es un libro de primera. Lo que nunca entendí es que hacía allí la espada. Tendría que estar siempre con el filo vertical, porque si quedaba plana podía rodar encima de ella como si tal cosa. —Es un símbolo —dijo Bill. —Claro —dijo Nick. —Pero no es práctico. —¿Has leído Fortitude? —Está bien —dijo Nick. —Eso es un libro de verdad. —Es ese en el que el viejo le va detrás todo el tiempo. —¿Tienes alguno más de Walpool? —De Dark Forest —dijo Bill. —Es sobre Rusia. —¿Y qué sabe el de Rusia? —preguntó Nick. —No lo sé. —Con estos tipos nunca se sabe. A lo mejor estuvo allí de joven. El tipo tiene un montón de información. —Me gustaría conocerlo. —A mí me gusta conocer a Chesterton. —Ojalá estuviera ahora aquí. Mañana lo llevaríamos a pescar. —Me pregunto si le gustaría ir a pescar. —Claro —dijo Nick. —Debe de ser el tipo tan formidable que existe. —¿Te acuerdas de Flajinguin? —Sí. Un ángel del cielo te traerá otras cosas para beber. —Las agradecerá sus amables intenciones e iras a las vaciaras bajo la sentina. —Está bueno —dijo Nick. —Supongo que es mejor persona que Walpool. —Oh, ya lo creo. Eso seguro. —Pero Walpool es mejor escritor. —No lo sé —dijo Nick. Chesterton es un clásico. —Walpool también es un clásico. Ojalá estuvieran los dos aquí. —Sí, mañana los llevaríamos a pescar al buix. —Vamos a emborracharnos. —De acuerdo. —A mi viejo no le importará. —¿Estás seguro? —Lo sé. —Yo estoy un poco borracho. —¿No estás borracho? —dijo Bill. Se levantó del suelo y tomó la botella de whisky. Nick le tendió su vaso. Tenía los ojos fijos en él mientras Bill le servía. Bill le llenó el vaso hasta la mitad. —Ponte el agua que quieras. Solo queda para otro trago. —¿No tienes más? —preguntó Nick. —Hay mucho más, pero mi padre solo quiere que beba del que ya está abierto. —Claro. —Dice que abrir botellas es lo que te convierte en un borracho. —explicó Bill. —Es verdad —dijo Nick. Estaba impresionado. Nunca había pensado en ello antes. Siempre había creído que lo que te convertía en un borracho era beber solo. —¿Cómo está tu padre? —Está bien. A veces se le va un poco la cabeza. —Es un buen tipo. Se puso agua en el vaso con la jarra y la mezcló lentamente con el whisky. Había más whisky que agua. —¿Puedes estar seguro de que sí? —dijo Bill. —Mi viejo también es un buen tipo. —dijo Nick. —Seguro que sí. —dijo Bill. —Dice que nunca ha tomado una copa en su vida —afirmó Nick. Como si anunciara un hecho científico. —Bueno, es médico. —Mi viejo es pintor. Es diferente. —Se ha perdido muchas cosas. —Con tristeza lo dijo Nick. —Nunca se sabe —dijo Bill. —Todo tiene sus compensaciones. —Es él quien dice que se ha perdido muchas cosas. —Bueno, mi padre ha tenido malas épocas. Todo tiene sus compensaciones. Se quedaron mirando el fuego y meditando esa profunda verdad. —Voy a buscar leña al porche de atrás —dijo Nick. Al mirar el fuego había observado que se estaba apagando. También deseaba demostrar que, aunque hubiera, era capaz de mantener su sentido práctico. Aún cuando su padre nunca hubiera tomado una gota, Bill no iba a conseguir emborracharlo antes de estar él mismo borracho. —Trae un trozo vingrante de haya —dijo Bill, que también quería demostrar que no había perdido su sentido práctico. Nick entró con el tronco por la cocina y, al pasar, derribó una olla de la mesa. Colocó el leño en el suelo y recogió la olla. Contenía damascos secos en remojo. Levantó meticulosamente los damascos del suelo. Algunos habían rodado bajo el fogón y volvió a colocarlos en la olla. Le echó un poco más de agua del cubo que había junto a la mesa. Estaba muy orgulloso de sí mismo. Había actuado con un gran sentido práctico. Entró cargando el leño y Bill se levantó de la silla y le ayudó a ponerlo en el fuego. —Un tronco de primera. —Lo he estado guardando para el mal tiempo —dijo Bill. Un tronco como este arderá toda la noche. —Así quedarán brasas para encender el fuego por la mañana. —Tienes razón —dijo Bill. Procuraban hablar con la máxima seriedad. —Tomemos otra copa —dijo Nick. —Creo que hay otra botella abierta en el armario —dijo Bill. Se arrodilló en el rincón delante del armario y sacó una botella cuadrada. —Es escocés. —Traré un poco más de agua. —Llenó la jarra con el cucharón, sumergiéndolo en el agua fresca del manantial del cubo. Cuando volvía a la sala pasó junto al espejo del comedor y se miró. Se vio una cara extraña. Le sonrió a la cara del espejo y ésta le devolvió la sonrisa. Se guiñó el ojo y siguió andando. No era su cara, pero no le importaba. Bill había servido más whisky. —Menudo farol me has puesto —dijo Nick. —Nosotros podemos con todo —dijo Bill. —¿Por qué brindamos? —dijo Nick levantando el vaso. —Por la pesca. —Muy bien. Caballeros, brindemos por la pesca. —Por toda la pesca. En todas partes. Por la pesca. Por eso brindamos. —Es mejor que el béisbol. No tiene ni punto de comparación. No entiendo cómo se nos ha ocurrido hablar de béisbol. —Ha sido un error —dijo Bill. El béisbol es un deporte para patanes. Se bebieron todo lo que le quedaba en los vasos. Y ahora brindemos por Chesterton. Y por Walpole —le interrumpió Nick. Nick vertió el licor. Bill el agua. Se miraron. Se sentían muy bien. —Caballeros —dijo Bill. —Brindemos por Chesterton y Walpole. —Eso mismo, caballeros —dijo Nick. —Bebieron. Nick llenó los vasos. Se sentaron en grandes sillas delante del fuego. —Eres muy sabio, Vermes —dijo Bill. —¿A qué te refieres? —preguntó Nick. —Por haber roto con Margarita —dijo Bill. —Supongo —dijo Nick. —Era lo único que cabía. De lo contrario, ahora estarías en casa trabajando para reunir dinero suficiente para casarte. Nick no dijo nada. —Un hombre, en cuanto se casa, está jodido del todo. —Ya no tienes nada más, nada. —Ni una maldita cosa. Está listo. —¿Ya has visto cómo acaban los que se casan? —Nick no dijo nada. —Lo tienen escrito en la cara. —Tienen esa expresión de gordo casado. —Están listos. —Claro —dijo Nick. —Probablemente fue una pena romper —dijo Bill. —Pero siempre puedes encontrar a otra que te guste. Y entonces todo está bien. —Enamórate de la que quieras, pero no dejes que te arruinen la vida. —Sí —dijo Nick. —De haberte casado con ella, habrías tenido que casarte con toda la familia. Acuérdate de su madre y de ese tipo con quien se casó. Nick asintió. Imagínatelos todo el día por tu casa y teniendo que ir a comer el domingo a la suya y teniéndolos a comer en la tuya, y todo el rato la madre diciéndole a Margarita lo que tiene que hacer y cómo ha de comportarse. Nick permaneció en silencio. —Ha salido muy bien del asunto —le dijo Bill. —Ahora Margarita se puede casar con alguien como ella. Tiene su propia casa y ser feliz. No se puede mezclar el agua y el aceite. Eso sería como si yo me casara con Ida, la que trabaja para Straton. A ella probablemente también le gustaría. Nick no dijo nada. La bebida había ido apagando todo lo que estaba fuera de él y lo había dejado solo. Bill ya no estaba. Ya no estaba sentado frente al fuego, ni iría a pescar mañana con Bill y su padre ni nada parecido. No, estaba borracho. Todo se había esfumado. Todo lo que sabía era que antes tenía a Mayori y que ahora no la tenía. Ella se había ido y él... ¿Quién la había rechazado? Eso era todo lo que importaba. Quizá nunca volviera a verla. Era lo más probable. Todo había terminado. Acabado. Tomemos otro trajo, dijo Nick. Bill le sirvió. Nick se echó un poco de agua. Si hubiera seguido por ese camino ahora no estaríamos aquí, dijo Bill. Era cierto. Su plan original había sido volver a casa y conseguir un trabajo. Después planeaba quedarse en Charlie Fugues todo el invierno para estar cerca de Margarita. Ahora no sabía lo que iba a hacer. Probablemente ni siquiera iríamos a pescar mañana, dijo Bill. Actuaste como debías. Sí. No pude evitarlo. Lo sé. Así son las cosas. De repente todo se acabó, dijo Nick. No sé cómo ocurrió. No pude evitarlo. Fue como el vendaval de tres días, que llega de repente y se lleva todas las joyas de los árboles. Bueno, se ha acabado. Así es la cosa. Fue culpa mía. No importa de quién fuera la culpa. No, supongo que no. La única verdad era que Mallory se había ido y probablemente nunca volvería a verla. Habían hablado de ir a Italia juntos y de lo bien que lo pasarían allí. De los lugares a los que irían juntos, ahora todo se había acabado. Algo había quedado fuera de él. Lo más importante es que todo se haya terminado, dijo Bill. Te lo digo. Wimits, mientras duró estuve preocupado. Estuviste bien. Tengo entendido que la madre está muy enojada. Le había dicho a mucha gente que estaban comprometidos. No estábamos comprometidos, dijo Nick. Corría a la bote que estaban. No pude evitarlo, dijo Nick. No lo estábamos. No iban a casarse, preguntó Bill. Sí, pero no estábamos comprometidos. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé, pero hay una diferencia. Yo no la veo. Muy bien, vamos a emborracharnos. Muy bien, vamos a emborracharnos de verdad. Nos emborrachamos y luego vamos a nadar. Apuró su vaso. Lo siento muchísimo por ella, pero ¿qué podía hacer? Ya sabes cómo era su madre. Es terrible, dijo Bill. De repente todo se acabó, dijo Nick. No debería hablar de ello. No estás hablando, dijo Bill. He sido yo quien empezó y ahora termino. No volveremos a hablar nunca más de ello. Tú no tienes que pensar en eso. ¿Podrías enredarte otra vez con ella? A Nick eso no se le había ocurrido. Le había parecido tan definitivo. Esa idea lo hizo sentirse mejor. Claro, dijo, siempre hay ese peligro. Ahora se sentía feliz. No había nada irrevocable. Podía ir al pueblo el sábado por la noche. Hoy era jueves. Siempre hay una oportunidad, dijo. Pero tienes que tener cuidado, le dijo Bill. Tendré cuidado. Se sentía feliz. Se sentía feliz. Nada había terminado. Nada estaba perdido. El sábado bajaría al pueblo. Se sentía más ligero como se sentía antes de que Bill comenzara a hablar de eso. Siempre había una salida. Tomemos las escopetas y bajemos a la punta a ver si encontramos a tu padre, dijo Nick. Bueno. Bill bajó dos escopetas del armero de la pared. Abrió una caja de cartuchos. Nick se puso su chaqueta en maquinau y sus zapatos. Los zapatos, al secarse, habían quedado duros. Todavía estaba bastante borracho, pero tenía la cabeza clara. —¿Cómo te sientes? —preguntó Nick. —Muy bien. Llevo una buena curda. Bill se estaba abrochando el suéter. —No sirve de nada emborracharse. —No. —Deberíamos salir afuera. Se dirigieron a la puerta. —Sopraba un pentaval. —Con este viento los pájaros no andarán volando, dijo Nick. Pusieron rumbo al huerto. —Esta mañana he visto una becada, dijo Bill. —A lo mejor la encontramos. —Con este viento no se puede tirar. Ahora que estaban afuera, la cuestión de Margarita no parecía tan trágica. Ni siquiera era muy importante. El viento lo disipaba todo. —Vienen del gran lago, dijo Nick. Oyeron el estampido de una escopeta en dirección contraria al viento. —Ese es de papá, dijo Bill. —Está en el pantano. —Cortemos camino. —Cortaremos por el prado de abajo, a ver si encontramos algo. —Está bien, dijo Nick. Nada de eso era importante ahora. El viento lo disipó de su cabeza. Siempre podía bajar al pueblo el sábado de noche. Era una suerte tener esa chance. Fim. Labo. —Yo, viernes. —Soc John Joe. —B Hidden alive. —Yun. —B Hidden.